Bueno, mañana a partir de las 19 horas vamos a contar con la presencia del contador Domingo Benzo, que es una persona altamente reconocida, con un currículo muy, muy especial de las actividades que desarrolla en su localidad, en Devoto, ya sea a nivel institucional, con mutuales cooperativas como emprendimientos privados. Esta persona ha sido elegida mutualista del año 2015, por lo tanto, como tenemos una relación con el mismo, ya que ha estado en otra oportunidad en Sintra editando una charla, lo hemos invitado para, bueno, de alguna forma hacerle un reconocimiento por esta... que lo han logrado, que ha logrado ser el mutualista del año, y luego dará una charla en el club para todas las personas que deseen escucharlo, ya sea que es la representación de instituciones o privado. Abierto a todo público y se invita seguramente a la gente de la región, ¿no? Exactamente, sí, a través de ustedes aprovecho la oportunidad para invitar a la gente de los pueblos vecinos, que le interese escuchar una personalidad con un alto conocimiento de todo lo que es mutualismo y cooperativismo, es una gran oportunidad.